Está previsto que desde esta noche, durante el fin de semana, se realicen controles policiales más estrictos y numerosos. Así lo anunció el subjefe de la Policía de Tucumán, el comisario general, José Rolando Gómez. Referente a las resoluciones dispuestas por el COE, la Policía de Tucumán, a nivel del territorio de la provincia, los controles que se van a realizar en lo referente a las fiestas clandestinas o fiestas familiares, donde ya por los medios se establece que no se pueden realizarse. Y también los eventos, partidos de fútbol u otros eventos que lleven cantidad de gente a esos lugares, los controles van a ser muy estrictos, los controles de las rutas en todo el territorio de la provincia y se recomienda, por supuesto, responsabilidad individual de todos los integrantes de nuestra comunidad. ¿Qué personal va a estar implicado? Una cantidad muy importante, tanto de recursos humanos y logísticos, que la Policía de Tucumán, a través del Departamento de Operaciones y los COEs, en sí que son los centros de operaciones de las regionales, ya se han coordinado, en sí se brindará el refuerzo de las oficinas administrativas, también de los centros de las regionales que compone la Policía de Tucumán. Un importante grupo de personas en el sentido de alcoholemia, también se va a realizar en los centros turísticos de la provincia.